Miren esta obra de arte, aquí de este lado tenemos a Goku y Vegeta. Por acá a Gohan, Majin Buu, Goten y siguiendo Picoro, Tenshin Hang, Krilin, Maestro Roshi, Yamcha. Aún le faltan algunos detallitos, como los ojos, este lo hizo el Poderoso, así lo encuentran en Facebook. Pero se ve realmente impresionante todo, como están los detalles, por ejemplo aquí a Majin Buu, como se aprecia todo. A algunos le faltan los ojos, aún no lo terminan. Y acá veamos a Vegeta con Goku. El trabajo que hace el Poderoso, es una obra de arte realmente. Miren nada más. ¿Cuántos de ustedes no veían esta caricatura? Crecieron con estas caricaturas. Vean nada más. Ahí lo pueden seguir en Facebook como el Poderoso. Perdón, Poderoso. Con Z. Vean nada más como se ve. Vean nada más. 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 Imagínense tener esto afuera de su casa. La verdad es que está increíble. Aquí vean los detalles, el color de la piel, el cabello. Todo le quedó espectacular. Aquí vamos a alejarnos un poquito. Nos vamos a alejar un poco para que se alcance a ver pues todo. Quedó chingón. Y ahí escucharon al motociclista que la neta le quedó chingón. Vean qué belleza. Ahí toda la fachada. Y aún no lo termina, le faltan los ojos. Y algunos detallitos que me imagino que próximamente lo concluirá. Ahí hay gente. È. Sí. Bien. Sí. Y.